FBS Y realmente para nosotros es muy interesante, como mencionaba ayer, estar en este tipo de espacios en donde podemos hablar y discutir del futuro desde diferentes perspectivas. Y pues la ciencia no podía ser un tema ajeno cuando hablamos del futuro, ¿no? Bueno, 3M, como bien les comentaba ayer, es una compañía industrial, tenemos más de 120 años a nivel mundial, más de 75 en México, y estamos muy enfocados en poder trabajar en pro de entender qué es lo que pasa alrededor del estado de la ciencia en el mundo. Entonces, justo el día de hoy, uno de los principales temas y contenidos que queremos presentarles a ustedes, les vamos a dar una probadita de un estudio que realizamos a nivel mundial, que se llama el estado de la ciencia en el mundo, en donde México ha sido parte de este estudio desde hace ya más de 10 años, y que cada año vamos moviendo cuáles son las temáticas que analizamos. Este año estamos muy enfocados en la parte de sustentabilidad, porque creemos que tenemos que entender de qué manera la ciencia está contribuyendo a estos aspectos de la sustentabilidad. Sin embargo, antes de pasar a este estudio, a estos contenidos que nos va a presentar Rodrigo Martínez, quien es nuestro líder global, uno de nuestros líderes globales de investigación y desarrollo, y un gran amigo de 3M desde hace más de 15 años, donde los dos estamos dentro de esta compañía. Tengo el honor de guiar este panel que vamos a tener aquí el día de hoy, que como bien decía John, es un panel sorpresa que no estaba en nuestra agenda. Entonces, en este panel tenemos a tres perfiles maravillosos que voy a presentarlos. Entonces, la primera es Carla. Carla, bienvenida. Carla Paniagua es directora de Estudios Transdisciplinarios de la Cultura. Bueno, un aplauso primero y luego explico quién es. Muy bien, trae porra Carla. Carla es directora de Estudios Transdisciplinarios de la Cultura, maestra en Antropología Social, quien dirige la Especialidad de Diseño del Mañana en Centro. Ella es también investigadora nacional de CONACYT y conduce el programa radial El Futuro Fuachech. Así que, bienvenida, Carla. Tenemos también a Adolfo Ferrer. Bienvenido, Adolfo. También ya aplauso antes. Muy bien. Él es fundador y director de Leaks.com.mx, empresa de inclusión tecnológica y emprendedora para niños y jóvenes. Es licenciado en Ingeniería en Negocios y Tecnologías de la Información por el TEC de Monterrey. Y desarrolla el programa Lean Startups en la Secretaría de Economía, Instituto Nacional del Emprendedor y la Universidad de Anahuac Norte. Ha sido participante del Verano Internacional para Jóvenes Emprendedores en Silicon Valley, Stanford University y San José State University. Así que, bienvenido. Y tenemos también a Roberto San Martín. Bienvenido, Roberto. Aplausos también para Roberto. Muy bien. Con Roberto tenemos una gran relación entre SEME porque hacemos proyectos en conjunto que quizás él los mencionará en algún momento. Pero Roberto es fundador y director general de Robotics, una institución educativa que brinda a las nuevas generaciones las herramientas necesarias para encontrar soluciones a problemas sociales a través del aprendizaje de la robótica y el desarrollo de tecnologías exponenciales. Roberto fue el creador del primer modelo integral de robótica para niños en el país. En el 2008 obtuvo el galardón PIME otorgado por la Secretaría de Economía en México. Y en el 2014 fue ganador del programa Impact Competition México, obteniendo una beca para el Graduate Student Programme de Singularity University. Así que, bueno, el objetivo de este panel, como habrán visto un poco en sus perfiles, quizás ya se imaginan sobre qué queremos platicar el día de hoy. Y si vamos a hablar acerca del futuro, no podríamos dejar de lado la educación. La educación es un factor fundamental que no solamente estamos hablando de la educación desde las infancias más tempranas, desde cuando somos muy pequeñitos, sino la educación continua, qué pasa con esta parte de la educación cuando hablamos en temas de ciencia. Así que el día de hoy nos gustaría abordar este tema. La dinámica va a ser muy sencilla. Tenemos media hora, es muy poquito tiempo. Vamos a hacer dos preguntas a cada uno de los panelistas y cada uno tiene entre tres y cinco minutos para responder. No tenemos cronómetro, así que bueno, para que tratemos más o menos ahí de ir midiendo. Y si tienen alguna pregunta a ustedes, nos las pueden hacer llegar al final del panel y los vamos a estar contactando. Nada más si nos ponen su correo electrónico, los vamos a estar contactando de manera individual para entregarles las respuestas, ya que tenemos el tiempo un poco corto. Así que bueno, me gustaría empezar con Carla. Carla, ¿cómo pueden las empresas y las instituciones educativas colaborar de manera más efectiva para fomentar el interés y la participación de los estudiantes en disciplinas científicas clave para que estén preparados para los desafíos del futuro? Hoy nada más tengo cinco minutos, qué terror. Bueno, creo que lo primero que hay que hacer es entender que los estudiantes no son mano de obra gratis. Ese es el primer shift que necesitamos, ¿no? Y en función de eso, promover que ya existen muchos ejemplos alrededor del mundo, ahora les daré algunos. Promover retos que valgan la pena, que sean significativos, donde los estudiantes, donde vamos a hacer transferencia de conocimiento, pero los estudiantes van a poder añadir valor. Pienso en Top Scientist de 3M, pienso en Design Matters, no, Wanted Design de Nueva York. Yo pienso, perdón porque refiero ejemplos internacionales, pero ahora les voy a hablar de cosas que no solo conozco, sino en las que yo colaboro con mis estudiantes. Por ejemplo, en Centro tenemos un programa anual que es Diseño para la Emergencia, donde colaboramos con estudiantes de todas las carreras, y específicamente en el posgrado de Diseño del Mañana, que dirijo desde hace 10 años y de donde, por cierto, es egresada Fernanda Rocha. En ese programa yo no tengo un equipo de colaboradores fijo, mis colaboradores son mis estudiantes y egresados. Y los invitamos a participar con trabajo remunerado para hacer proyectos relevantes. Les pongo algunos ejemplos. El año pasado trabajamos para la Fundación Pies Descalzos, para su planeación prospectiva estratégica, sí, la de Shakira. No colaboramos con Shakira directamente, sino con su equipo. O, por ejemplo, pienso en Wings Latinoamérica. O el año pasado trabajamos con la revista Chilango para idear cuatro escenarios de futuros para la Ciudad de México, y ese proyecto lo hice con estudiantes y egresados. O, por ejemplo, también el año pasado trabajamos con Nuevo León para diseñar la política pública en materia de economía creativa, la acabamos de presentar, y fue un trabajo que hice con egresados, ¿no?, a donde convoco egresados. Y no porque les esté haciendo un favor, sino porque están añadiendo un tremendo valor. Entonces, en resumen, creo que de eso se trata, de poner sobre la mesa retos relevantes y estimulantes, donde nuestros egresados y estudiantes puedan añadir valor, no verlos como mano de obra gratuita, que eso sucede muy a menudo, y no ponerle sobre la mesa retos anodinos. No necesitamos otro logotipo más, ¿no?, sino más bien necesitamos atacar o descomponer problemas complejos, donde estos perfiles profesionales tienen mucho que ofrecer. Y aunque no lo vamos a resolver aquí, yo les dejaría esta pregunta o esta inquietud para que la reflexionemos y la mastiquemos. ¿Qué son realmente las carreras relevantes? ¿Quién decide eso? ¿Cuáles son los perfiles a los que sí vamos a apoyar y a los que no? Porque, ¿saben?, en realidad estos problemas complejos, estos wicked problems, necesitan trabajo transdisciplinario. Y, pues sí, a lo mejor todos, cuando pensamos en carreras relevantes, vienen a nuestra mente algunos ejemplos, pero nos acordamos de las carreras no tan relevantes cuando el SAT nos persigue, cuando tenemos problemas con el banco, etcétera. Entonces, les diría, quizás parte de nuestro reto es no dar por hecho que hay carreras no relevantes, sino que necesitamos a perfiles de todas las carreras para juntos afrontar proyectos estratégicos. Muchas gracias, Carla. Qué importante lo que Carla también nos está invitando a reflexionar un poco acerca de la responsabilidad que nosotros tenemos dentro de esta otra contraparte de las empresas, los organismos, ya como profesionales, digamos, más consolidados frente a los jóvenes, ¿no? Muchas veces sí los relegamos un poco a aprendices, cuando muchas veces justo cuando hablamos de la ciencia, se trata de eso, ¿no? De la inclusión de diferentes tipos de pensamientos y diferentes tipos de expertise, y sobre todo, diferentes tipos de background, experiencias y, por qué no, edades, para que puedan contribuir, digamos, a este aspecto. Ahora me gustaría pasar con Roberto. Roberto, con la rápida evolución de la ciencia y la tecnología, ¿cuáles creen que deberían ser el enfoque principal de los programas educativos para asegurar que los estudiantes estén equipados para las habilidades necesarias para enfrentar los problemas del mañana? Bueno, primero que nada, gracias por invitarnos. Creo que hay mucho que abordar en tan poco tiempo, pero probablemente todos nosotros ya somos post-imprenta, ¿no?, de Gutenberg hace 500 años, tal vez la mayoría de acá nacieron antes, por lo que veo, de Microsoft hace 50 años, por ahí casi todos, pues ya nacieron después de Google, hace 25 años, y eso cambió radicalmente el acceso a la información, la forma en la que podíamos educar, y pues todos casi nacieron antes de ChatGPT, ¿no?, hace menos de dos años. Entonces, está cambiando radicalmente también el contexto en el que nos estamos moviendo, y me encantó la exposición de la que venimos, porque a veces nos preguntamos, bueno, ¿y qué va a pasar?, ¿hacia dónde va?, ¿será que se va a automatizar todo y que nos quedaremos sin alguna oportunidad?, y ahora nos muestran los posibles futuros, ¿no?, y en cada uno de los elementos que nos contaban, en los nuevos materiales, en las neurociencias, en cada uno de los rincones, hay nuevas necesidades que podemos abordar como humanidad, o que podríamos abordar como humanidad. Hace poco, relativamente poco, con también inteligencia artificial, AlphaFold desarrolló todo un tema para descubrir como 100.000 proteínas en 24 horas, ¿no?, que eso nos tomaba antes muchísimos doctorados. Entonces, lo que estamos viendo es que hay una necesidad de ir generando esa, más que personas expertas en estos temas, porque realmente no sabemos cómo va a evolucionar el conocimiento en 10 años, si personas que se sientan con la emotividad de seguir siendo creativos, apasionados, seguras, seguros, y que realmente puedan ir desarrollándose y enfrentándose a problemas nuevos. Entonces, desde ahí que nosotros en Robotics, trabajando en algunos proyectos de gobierno a nivel nacional, nos dimos cuenta de algo que no nos habíamos dado cuenta antes, y es que primero pensábamos que iba a haber más talento en algunas ciudades que en alguna zona rural, o pensábamos que iba a ser más fácil encontrar talento en Guadalajara que en Oaxaca. Sin embargo, cuando empezamos a meter todos los programas en forma equitativa a distintos centros comunitarios, nos dimos cuenta que el talento estaba homogéneamente repartido, ¿no?, y que encontrábamos igualmente niños hipertalentosos en Oaxaca que en Guadalajara, que en Mérida, que en Sonora, que lo que realmente es distinto son las oportunidades. De ahí que nosotros como fundación nos hemos preocupado o abocado más a que tengamos programas de alta calidad, de alto impacto emocional, que pueda transformar educativamente el entorno hacia pedagogías lúdicas, hacia pedagogías más activas, como el aprendizaje basado en proyecto, pero que además desarrollen las niñas y niños esta curiosidad, este deseo, esta confianza en ellas y ellos mismos, de resolver problemas. No importa si están en preescolar, si están en primaria, si están en secundaria, si están en bachillerato, si son expertos, si no saben nada, tienen mucho que pueden aportar sobre un problema. Y cada año tenemos distintas problemáticas, hemos tenido la temática del agua, hemos tenido la temática de la energía, y lo mismo equipos que están en una comunidad indígena en Yucatán, que equipos que están en las ciudades siempre nos sorprenden con sus respuestas. Y pues buscamos aliados, hoy tenemos más de 1.400 escuelas, entre ellos nuestro aliado 3M, que este ciclo escolar y el próximo está beneficiando a 94 escuelas en 7 estados de la república, pues nos ayuda a que estas oportunidades sean accesibles para todas las niñas y niños que alcancemos, y que este futuro o estos futuros, porque son muchos futuros, pues estén a la mano de muchas y muchos, y no nada más de los que quizá podríamos haber tenido inicialmente la oportunidad. Gracias. Y yo creo que ayer lo vimos también, hay un enorme porcentaje de trabajos que van a cambiar en el futuro, ya ni siquiera me atrevo a decir qué porcentaje es, porque me parece que nadie lo sabe, pero ahí es donde volvemos a esta parte de la importancia de desarrollar este otro tipo de habilidades, y son habilidades que en realidad la ciencia te ayuda mucho a entender esas habilidades, el cuestionarse las cosas, el ser curioso, el no tener miedo a equivocarte, el trabajar en equipo, el comprobar las cosas una y otra vez, entonces ese tipo de habilidades que las aprendemos de la ciencia, y que justo los niños nos enseñan desde edades muy tempranas, cómo esto es algo que traemos desde que nacemos, pero que conforme va a pasar el tiempo lo vamos perdiendo, entonces todos nosotros somos responsables como sociedad, de ir cerrando estas brechas en crear entornos mucho más adecuados para que no perdamos estas habilidades que van a ser básicas para un futuro que no sabemos exactamente qué es lo que se va a necesitar. La siguiente pregunta me gustaría hacérsela a Adolfo, Adolfo, en un mundo cada vez más impulsado por la innovación científica, ¿cómo pueden los líderes empresariales y educativos trabajar juntos para garantizar que la enseñanza de la ciencia en las escuelas refleja adecuadamente las últimas tendencias y descubrimientos así preparando a los estudiantes para el futuro? Perfecto, pues muy buenos días, muchísimas gracias, creo que la respuesta es el seguir generando más iniciativas como estas, en donde las organizaciones, y creo que debemos estar felices de tener a personas tan preocupadas como Roberto, como Carla, y también 3M que están preocupados e interesados en poder preparar a niñas y niños para el futuro, para las habilidades que realmente el mundo necesita hoy, y pues bueno, iniciando creo que con la plática que nos dio Fernanda al inicio de esta sesión, pues creo que sí debemos, bueno, yo me preocupo muchísimo porque viendo todo el futuro, todas las tendencias que existen, y viendo en mi caso que nos dedicamos más educación básica, primaria, secundaria y preparatoria, pues hay una desconexión impresionante de lo que se les está enseñando a los niños y a las niñas desde etapas muy tempranas, ¿no? Desafortunadamente el contacto con el mundo real en su mayoría lo tienen los jóvenes cuando están en preparatoria o principalmente cuando están en universidad, y creo que debemos de ver cómo es que estamos desaprovechando pues las etapas más importantes, principalmente cuando están en kinder, cuando están en primaria baja, que es justamente la etapa más importante en donde los niños adquieren la mayor información, y si no aprovechamos desde esas etapas esta conexión con el mundo real, pues ya va a ser muy complicado en que agarren un interés por la ciencia, por la tecnología, y definitivamente creo que lo que debemos de empezar a fomentar es esta conexión que actualmente no existe entre las empresas, entre la industria con la educación, ¿no? En donde nosotros desde LIX lo que estamos haciendo, somos una escuela enfocada en un aprendizaje basado en retos, justamente desde la esencia del nombre de LIX que significa creadores en la cultura maya, pues enseñamos a las niñas y a los niños desde pequeños a que puedan ser creadores, prácticamente nosotros hacemos una implementación de un 60% del tiempo, lo dedicamos a que estén aprendiendo las habilidades que deben de aprender, aprender los objetivos de aprendizaje, también enseñamos matemáticas españolas, escribir, a leer, todo eso, pero lo que hacemos es que en ese 40% del tiempo restante puedan ver una aplicación real de lo que están aprendiendo, ¿no? A mí lo que me pasaba cuando era pequeño, pues no veía una conexión de lo que estaba aprendiendo, aprendía muchísimas cosas, aprendía muchísimas cosas, mi mamá y mi papá me decían, en algún momento vas a ver en dónde lo vas a aplicar, pero no lo hice hasta que estaba ya en preparatoria, ¿no? Y lo que buscamos es que para que vean ese interés por la educación, vean ese interés por lo que quieren aprender, pues debemos de ponerles desde pequeños retos en donde vean la aplicación real de lo que están aprendiendo y es aquí en donde los educadores y las escuelas deben de estar trabajando muy de la mano con la industria, con organizaciones, creo que, y ahorita en la segunda pregunta lo vamos a profundizar un poquito más, pero el reto principal es, todas las empresas tienen su centro de investigación y desarrollo para estar innovando, generando, pero ¿qué pasa con las escuelas? Creo que lo ideal sería el ver cómo podemos aliarnos con otras organizaciones para que las escuelas también tengan sus propios centros de investigación y desarrollo donde estén evolucionando y adaptando los métodos pedagógicos a lo que está sucediendo en el mundo de hoy y que exista realmente esa conexión entre escuelas y las industrias, ¿no? Y justo cuando hablamos de este tema de las primeras infancias, a mí me gustaría preguntarles aquí, ¿quién de ustedes tiene niñas, mujeres, niñas en casa, pequeñas? Bueno, saben ustedes que este es un tema bien crítico, porque cuando hablamos de primeras infancias, desde ahí empieza la brecha de género en temas de ciencia y hay muchos datos y muchos estudios que se hablan de que las niñas, a partir de quinto de primaria, empiezan a perder la confianza en sí mismas para continuar temas de STEM. Entonces, por eso es que a partir de secundaria, las niñas empiezan a perder completo interés en cualquier tema, por ejemplo, sobre todo de las matemáticas. Este es un tema gravísimo y nosotros hemos visto esto reflejado en el estado de la ciencia en el mundo, en donde sabemos que el 70% de las mujeres que respondieron la encuesta confirman que no se sentirían felices, plenas y desarrolladas si hubieran estudiado una carrera STEM. Hay muchos temas que tenemos que trabajar en temas de brecha de género y se empieza desde muy chiquitos, porque desde muy chiquitos empezamos a segmentarlos, si eres niño, eres bueno, en matemáticas, eres niña, mejor dedícate a otra cosa. Entonces, todos tenemos responsabilidad, los que levantaron la mano, yo también la levanto porque tengo una niña de 11 años, y es algo que tenemos esa responsabilidad en casa y en las empresas y en las escuelas de seguir cerrando la brecha de género desde muy chiquitas. Para continuar esta conversación, me gustaría pasar con Carla nuevamente y preguntarle cuál es la importancia de mantenernos informados acerca de los avances científicos y tecnológicos, sin importar cuál sea tu profesión o tu actividad actual. Ok, bueno, sí tengo un par de recomendaciones, nada más permítanme como reencuadrar la pregunta para no ponerla en términos de que hay que estar al pendiente de los avances, porque eso sería dar por hecho que el cambio ocurre de manera lineal y unidireccional, y en realidad no es así, ¿no? O sea, el cambio ocurre, pero en muchas direcciones, de forma ascendente, descendente, mi sugerencia sería no solo estar al pendiente de lo último, sino de lo primero, de todo lo que ocurre en nuestro entorno, y como es imposible estar al pendiente de todo lo que ocurre en nuestro entorno, porque lo que seríamos, y más en un entorno que la mayor parte del tiempo es una caja de resonancia, mi recomendación es estar atentos del cambio, de lo que está cambiando. Dice la prospectivista estadounidense, Mary O'Hara Devereaux, que los, la voy a parafrasear, ok, que me perdone, le van a zumbar los oídos, pero es un poco como que los grandes cambios que nos tienen actualmente preocupados, azorrillados y mareados, empezaron en algún lugar, y empezaron siendo chiquitos, lo que pasa es que no los vimos. La pandemia, que sucedió hace mucho tiempo, ya nadie se acuerda de eso, no empezó siendo de ese tamaño, ok, los grandes problemas que actualmente enfrentamos, el cambio climático no empezó siendo de este tamaño, de un tamaño inmanejable. Los grandes cambios que nos sorprenden y que son grandes oportunidades o grandes amenazas, empezaron siendo pulsos pequeños que no vimos porque estábamos ocupados, no sé, en el WhatsApp de las tías o lo que sea que estuviéramos haciendo, lomitos suavecitos, no sé cuál es su distractor favorito, pero en esta era de alta distracción, no vemos pasar los grandes cambios, ¿no? Punto número uno. Punto número dos, los grandes cambios que empiezan siendo pequeños, no todos están en internet, a veces nos falta calle, pues nos falta mirar a nuestro alrededor. Yo les preguntaría, ¿cuál es su periódico favorito? ¿Cuál es su estación de onda corta favorita? ¿Cómo hay estaciones de onda corta? Muchísimas, ¿no? ¿Cuál es su estación de radio favorita? ¿Cuál es su podcast favorito? ¿Cómo se enteran de los cambios? No podemos tener una sola fuente informativa, hay que diversificar y elegir información con calidad. Entonces, yo diría, hay que estar al pendiente del cambio. ¿En qué términos? Cambios económicos, tecnológicos, sociales y políticos. Ese es el esquema básico de Francis Aguilar para hacer un análisis ambiental que te permita más o menos darte cuenta de por dónde va a venir el ramalazo o por dónde va a venir la oportunidad. De tal manera, o sea, no sé si ustedes se sienten así, pero yo creo que de unos años para acá estamos siempre como sorprendidos, pero de mala manera, ¿no? No sorprendidos como de ¡Ay, qué cambio tan chingón! sino de ¡Oh, Dios mío! Este tsunami, luego viene otro y luego viene otro. Pero esos tsunamis que nos tienen hoy en la neurosis total no empezaron siendo así de grandes. Empezaron siendo señales de cambio o pockets del futuro, así se llaman, que son pequeños pulsos que nos van avisando de forma muy sutil, tan sutil que no los vemos. Entonces, hay que desarrollar una sensibilidad para estar atentos del cambio, no en términos de solo perseguir lo último, como por convivir, sino en términos de crear una cultura de conexión con el entorno, ¿no? Para estar al pendiente de qué puede pasar, no nada más para sortear en la medida de lo posible las amenazas, sino también para aprovechar las oportunidades, diría yo. ¿Ok? Eso. Gracias. Y yo creo que ya todos estamos dando como el primer paso estando aquí, ¿no? Quitarnos esta anestesia que de repente tenemos todos de estar escroleando, ¿no? En los teléfonos y parar un poco esta vorágine y decir, ok, ¿en qué quiero enfocarme mi atención? Y creo que Carlos nos ha dado tips muy valiosos. Me gustaría continuar con Roberto. La segunda pregunta para Roberto sería, ¿cuáles son las principales innovaciones científicas o tendencias que están configurando el futuro y cómo podemos transmitir eso a los niños y a los jóvenes de una forma más accesible y efectiva? Bueno, de tendencias tecnológicas y científicas, hace un ratito nos dieron como varias opciones bastante potentes. En lo personal, yo siento que se dividen en las tecnológicas pero también en los problemas sociales y al final es un poco como voltear a ver ambas partes, ¿no? O sea, ¿qué problemas queremos resolver luego con estas nuevas habilidades que la ciencia y la tecnología nos permiten abocarnos, ¿no? Entonces, los temas cotidianos como el agua en la Ciudad de México, el cambio climático, la desaparición del combustible fósil, la necesidad de los vehículos eléctricos aunque no disminuyen el carbono, todos esos temas para ustedes comunes o temas que seguro les preocupan, ¿no? Como, ¿cómo tengo menos gasto en mi casa o cómo hago que mi ropa no contamine tanto? Pueden ser grandes inspiraciones. Este, y luego, pues, de la tecnología y la ciencia, pues, claramente las ciencias básicas pero también todas las aplicaciones de las ciencias así como las tecnologías pues, por ahora típicas, ¿no? Como la inteligencia artificial pero también las neurociencias este, creo que son como grandes herramientas ahí yo creo que debemos de confiar mucho en, bueno, hablando de educación pues, en la curiosidad de las niñas y niños y de los contextos de los docentes pero mucho también en ir generando capacidades en las escuelas para que los docentes puedan con esa pasión transmitir experiencias emotivas y significativas al alumnado, ¿no? algo que nos gusta fortalecer en Fundación Robotics y que hacemos con nuestros aliados por ejemplo con el aprendizaje basado en proyectos o el aprendizaje lúdico es cómo empoderamos al docente para que pueda sin ser experto porque ningún docente en general nació siendo experto en robótica o en programación o en problemas del agua se atreve a pasar a este nuevo rol social de decir pues yo no soy un experto ¿cómo le hacemos en equipo desde primaria o desde preescolar o desde secundaria para que en el salón diseñemos juntos esta maqueta de cómo podría ser nuestra escuela ante los temas de cambio climático ¿no? y cómo podríamos contaminar menos o cómo hacemos un pequeño invernadero ¿no? y a partir de ahí construir los aprendizajes en equipo creo que vienen bueno y siempre han venido pero esta es una época también de muchas incertidumbres ¿no? realmente como mencionabas no conocemos nuestro trabajo en 10 años ¿no? menos conoceremos el trabajo de nuestros alumnos en 20 años pero si sabemos que probablemente vamos a tener que recurrir a seguir experimentando a seguir siendo resilientes a seguir siendo capaces de formularnos preguntas y resolverlas y a seguir aprendiendo y es que muchas de las tecnologías que se veían súper sofisticadas que presentaron justo hace unos minutos son tecnologías que también son muy nuevas pero que ustedes y que nuestros alumnos van a tener la capacidad de aprender si así lo definieran ¿no? y creo que hay que perderle menos miedo a esas barreras como que a veces pensamos híjole ¿a poco yo voy a poder hacer biotecnología y hacer un algoritmo CRISPR para cambiar el código genético ¿no? y la mayoría pensaríamos que pues no porque estudiamos otra cosa pero realmente creo que el tiempo está cambiando de forma que ustedes podrían hacerlo y también sus alumnos entonces creo que es bien importante transmitirles sobre todo esa confianza en que ellas y ellos pueden desarrollar estas habilidades en tiempos muy veloces y me encanta la forma en la que empiezas tu respuesta hablando de las ciencias básicas pero también de la aplicación de las ciencias a los problemas cotidianos porque creo que justo ahí es uno de los factores claves para enganchar no solamente a los niños sino a la población en general que no somos científicos porque al final si la ciencia no tiene un propósito si la ciencia no está aplicada a la vida como es nuestro eslogan ¿no? porque realmente es algo que creemos fielmente es muy difícil poder entender la conceptualidad como más subjetiva de lo que puede ser la ciencia entonces hoy tenemos problemas tangibles que la ciencia puede y debe resolver así que me encanta esa forma de empezar tu respuesta y para finalizar este panel bueno me gustaría preguntarle Adolfo ¿cuáles son los retos que ves tú en términos de educación científica en nuestro país? es una pregunta bastante compleja y tienes tres minutos para responderla así no te metes en problemas entre más corto mejor pues bueno pues les voy a compartir un poco la experiencia que nosotros hemos vivido el proyecto que nosotros iniciamos iniciamos hace 10 años con un club de robótica llega la pandemia estuvimos a punto de cerrar y nos transformamos en una escuela virtual durante la pandemia ahorita estamos ya en nuestro cuarto año escolarizado los primeros tres años no estábamos incorporados a la SEP cumplíamos con los objetivos de aprendizaje de cada grado escolar para que nuestros estudiantes si quisieran continuar en otra escuela lo pudieran hacer sin embargo pues el reto importante pues las familias oye yo necesito lo más importante es el papelito para que podamos continuar ¿no? y obviamente ante ese reto y también la SEP llegó con nosotros y nos dijo oye ustedes no pueden continuar si siguen así como están sin incorporarse con la SEP entonces dijimos nos vamos a incorporar sin ningún problema y la realidad es impresionante pues la actualización que tienen porque todo el para incorporar nuestra escuela nos dieron la gaceta de lo que teníamos que seguir del 2007 ¿no? entonces nos teníamos que adaptar a como el mundo estaba funcionando en el 2007 y desafortunadamente actualmente para incorporar pues cualquier escuela pues tenemos que seguir lo mismo seamos escuela pública o seamos escuela privada en educación en educación básica y tenemos cero flexibilidad de poder pues adaptar nuestros modelos obviamente pues si lo podemos hacer pero lo que el reto principal que hemos tenido pues es que lo tenemos que hacer pues a escondidas de la SEP ¿no? porque la SEP llega y dice tú tienes que estar haciendo esto tienes que cumplir con esto 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 y creo que el reto importante y lo que nos gustaría pues también el poder fomentar ante las instituciones públicas pues es que realmente también existe existe esta flexibilidad de proponer nuevos modelos educativos como actualmente ya existen en preparatoria o en universidad que ahí ya hay una mayor flexibilidad tú puedes obtener tu revoe tú aplicas y demás y creo que debemos de empezar a empujar que también en educación básica pues se permita que las escuelas también puedan proponer sus propios modelos que podamos colaborar también con con varias escuelas y que nos veamos como como aliados tanto el sector público como el sector privado y como es que aquí también podemos vincular pues este apoyo también de de las empresas que ya están en la industria que están viendo realmente lo que deben de conocer y y que debemos de fomentar cuáles son las habilidades más importantes que hoy los estudiantes deben de conocer y creo que eso es lo más importante debe de haber una sinergia entre industria gobierno y también pues los líderes educativos para poder pues asegurar que estas habilidades que se requieren para el futuro que dijiste tu 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 publicación el futuro de ayer o de dónde era el programa exacto el futuro de ayer pues creo que ahí es en donde debemos estar trabajando muy de la mano estos pues tres actores para poder lograr y poder preparar a niñas y niños para este futuro y pues bueno creo que pues los que estamos aquí pues estamos justamente preocupados por ello y si seguimos pues impulsando estas iniciativas estoy seguro que lo vamos a lograr muchas gracias y bueno pues así me gustaría cerrar justo este panel primero agradeciendo a los tres no solamente por estar aquí sino por su labor porque realmente es la labor que ustedes hacen en materia de ciencia y de educación es fundamental y me quedaría justo con ese mensaje de la importancia de la colaboración de la integración entre los diferentes sectores ninguno de los futuros que estamos viendo durante estos dos días es posible si no nos unimos si cada uno sigue trabajando en cada uno de sus silos en cada uno de sus industrias de sus espacios es muy difícil que logremos algo nosotros si algo hemos aprendido en 3M es parte de nuestra filosofía de trabajo es que la colaboración es fundamental y entre más diversa y más diferente sean nuestros estilos de pensamiento y lo que estemos buscando en conjunto va a ser mucho más enriquecedora esta solución así que los invito a todos los que estamos aquí independientemente de en donde estés en tu trinchera que todos juntos nos unamos para seguir creando mejores futuros sobre todo en temas de ciencia y tecnología así que muchas gracias a todos y un aplauso para nuestros panelistas fbs fbs y un aplauso y un aplauso y un aplauso Gracias.